Gracias a la vida Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho graba noche y días Grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos Chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve en ciudades y charcos Hay así desiertos, montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle y tu patio Gracias Adiós Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto